Para el año 2022, el consultorio jurídico Guillermo Peña Alzate de la Universidad de Antioquia logra formalizar con la Fiscalía el convenio para llevar a cabo mediaciones penales. Los retos han sido importantes dado que se manejan todas estas temáticas que a veces no hacen parte de los esquemas de formación y por ello es tan importante el curso de mediación y que los asesores conozcan de estas temáticas para poder orientar de manera debida a los estudiantes. Los estudiantes han estado muy interesados porque esto nos ha dado lugar en el área penal a tener una práctica mucho más formativa que da lugar también a la posibilidad de que la comunidad tenga este servicio que es muy importante para la comunidad, todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, es decir, que solucionen los problemas por este mismo medio. Ahora bien, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes compagina perfecto con la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque es un sistema flexible que pretende el restablecimiento de los derechos de los adolescentes. Es por ello que se puede mediar todos los delitos a nivel penal y la consecuencia para ello, de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentre, será la aplicación del principio de oportunidades. Esto se está dando mucho y nos está dando lugar a una experiencia muy bonita en el consultorio jurídico. Quiero invitarlos para que nos motivemos, abramos nuestra mente y busquemos otras alternativas para aplicar el derecho penal. La Universidad de Antioquia nos está apoyando, especialmente en la justicia penal, en lo que tiene que ver con los casos que se adelantan en la fiscalía, con la mediación. Es una oportunidad de buscar no solamente descongestionar los despachos, que sería algo pues como meramente objetivo, sino trascender más allá y buscar que la justicia tiene otros fines. La justicia hemos dicho que tiene un fin de transformar la sociedad y precisamente con la conciliación podemos buscar ese fin de transformar, de influir en la sociedad, pero también de darle una solución rápida, oportuna y eficaz a las personas que están esperando que sus conflictos se solucionen y a través de la mediación podemos obtener la verdad, la satisfacción de la pretensión, una reparación oportuna y adecuada y buscar que no se repitan los hechos. Entonces mi invitación es a utilizar el mecanismo de la mediación desde mi punto de vista como una forma de justicia colaborativa.